Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y bueno, nos vamos a cambiar de tema porque ante los rumores de que Fernando Colunga ha recurrido al bisturi para verse más joven, el actor responde y vea de qué manera. Después de unos cuantos años de ausencia en la televisión, Fernando Colunga regresa a los melodramas, pero ya extrañaba o buscaba estar en México de nueva cuenta y sobre todo colocarse una vez más como todo un galán. Sí, cómo no. Obviamente, bueno, pues siempre queremos crear, queremos soñar, queremos hacer. Y bueno, las cosas se dan cuando se tienen que dar. Aquí estamos ya y pues preparadísimos para trabajar. Sin embargo, varios medios de comunicación han afirmado que el actor para regresar siendo todavía un galán tuvo que operarse el rostro, a lo que él respondió así. Pues sí, como 25, o sea que ya saben, nada más hay que arreglársela y quedan igual. Y ahora que vuelve a estar en su México lindo y querido, Fernando no pudo dejar de felicitar a la selección 23 por la medalla de oro en las Olimpiadas de Londres 2012. Es un orgullo, yo había dicho 3-0 y tantito más y latino, fíjate. No, yo creo que, no, yo no he puesto, simplemente creo que las cosas han cambiado, creo que ahí está el ejemplo que cuando uno tiene el corazón, el alma puesto en algo, sí se logra, cómo no. Y además, qué bonito cierre de Olimpiadas, ¿no? Qué bonito cierre, la verdad, yo lo viví, creo que es el que más cariño y más gusto me ha dado, ¿no? Pero, ¿qué espera de la selección nacional de fútbol, quien se enfrentará en la cancha este miércoles con la selección de Estados Unidos? Es que porque hay que hacerse menos, ya nos dimos cuenta, campeones olímpicos, pues, ¿qué más, no? ¿Tú agujas de tu personal? Pues, 2-0 de una vez, ya. Por otro lado, ante las terribles pérdidas que se han vivido en el mundo del espectáculo, el actor las echó de menos. Obviamente, siempre nos dará mucha pena a todos, tanto como el medio, como siempre la pérdida de cualquier persona, bueno, pues, es un dolor profundo para todos los que nos dedicamos a esto y los que no nos dedicamos a esto. Para No Lo Cuentes, Chabeli Huerta, Cadena 3. Mira, este colunga mis respetos, el cuate respondiendo bien, de buen humor, buena onda, y el cuate, no dicho por mí, dicho por todos, es un gran profesional. Profesional hasta para comer, para desayunar, para asolearse, para trabajar, entonces, si se hizo arreglos, pues, qué bueno que se hizo arreglos. Es que no, yo no sé si se hizo arreglos, yo no lo sé. Yo no le vi ningún arreglo. Si acaso, aquí la frente no la movía tanto, quizá pudo haber recurrido al botox, no lo sé. Pero el ojo está igualito a la telenovela anterior. Y su cara perfecta, como siempre. Sus arruguitas de los ojos están iguales. Es que salieron unas fotos donde supuestamente tenía una cicatriz aquí en el párpado y que se había operado. Pero, bueno, más que cicatriz, yo, bueno, no sé, cada quien lo ve como quiere verlo, ¿no? Yo lo vi guapísimo y no lo noto nada fuera de diferente. Y voy Chávez. Nada fuera de diferente, nada fuera de lo otro. Escenario A, se operó, se puso botox o lo que sea. Muy bien. Escenario B, no se puso. Muy bien. Entonces, como ser cuate está del otro lado. Escenario C, necesito estar a TED para poder dar una... Pero de todos modos, mira. Sí, pero... Me dieron el ojo, lo tenía caído. Si se lo hubiera operado, lo tendría normal. Él tiene su ojo igual. Para mí no se hizo nada. Se ve bien. No, que nada. Cadena 30, la televisión más abierta que nunca.